Una victoria buscada, justa y merecida, un rival que nos generó sus dificultades, un equipo que achica muy bien los espacios, que supo comportarse en la altura de muy buena manera y bueno, realmente el equipo hoy trabajó muy bien su aspecto defensivo y con mucho orden y equilibrio pudimos buscar la victoria de manera incesante.